En este video vamos a revisar a la función raíz cuadrada, también conocida como función irracional. Esta función va a tener la forma f de x igual a la raíz cuadrada de g de x, en donde g de x puede ser principalmente una función cuadrática o bien una función lineal. En el caso de que sea una función cuadrática, entonces dentro de la raíz se tendrá una expresión de segundo grado, ya sea completa como ax cuadrada más bx más c o incompleta. Mientras que si se tiene una función lineal, entonces se tendría una expresión de primer grado con la forma ax más menos b. Recuerda que todo lo que se encuentra dentro del radical recibe el nombre de radicando. En este video nos vamos a enfocar en estudiar a la raíz cuadrada con una función lineal. Con respecto a la monotonía para esta función, tendremos distintas situaciones. Por ejemplo, si el signo de la raíz es positivo y la variable del radicando también es positiva, entonces tendremos una función creciente en todo su dominio. En cambio, si la raíz cuadrada es positiva, pero la variable dentro se encuentra con signo negativo, entonces la gráfica de la función será decreciente en todo su dominio. Te puedes dar cuenta del cambio en la monotonía simplemente al cambiar el signo de la variable. Ahora, sabemos bien que una raíz cuadrada nos puede dar resultados positivos o también resultados negativos. Entonces, estas mismas gráficas las podemos obtener, pero con la raíz cuadrada negativa. En este caso, si la raíz cuadrada tiene signo negativo y la variable tiene signo positivo, obtendremos una gráfica decreciente en todo su dominio. Y por último, si la raíz es negativa y la variable también es negativa, entonces obtendremos una gráfica creciente en todo su dominio. Estas cuatro gráficas las pudimos obtener cambiando el signo de la raíz o bien el signo de la variable en el radicando. Recuerda bien que el radicando corresponde a la expresión que se encuentra dentro del radical. Sabemos bien que la raíz cuadrada solamente permite la entrada de números positivos o del cero, ya que la raíz cuadrada de un número positivo te va a dar como resultado un número positivo y uno negativo. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 es 2, pero también es menos 2, ya que 2 por 2 nos da 4 y menos 2 por menos 2 también nos da 4. De igual manera, si tenemos la raíz cuadrada de 0, esta nos va a dar como resultado 0. Pero, si la raíz cuadrada tiene dentro un número negativo, esta raíz no existe en los reales. Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 4 no existe en los reales. Con esto tenemos que, para poder resolver una raíz cuadrada, nuestro radicando tiene que ser un número positivo o bien 0, ya que, si el número fuera negativo, entonces esta raíz no existe. Y así de esta forma podemos imponer una condición. La condición para la raíz cuadrada es que el radicando a x más menos b tiene que ser mayor o igual a 0, jamás puede ser menor a 0, ya que si esto es menor a 0, sería negativo, y la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Si te das cuenta, al poner esta condición tenemos una desigualdad de primer grado. Recuerda muy bien que, esta condición aplica únicamente al radicando de la función. No lo vamos a aplicar ni para los coeficientes que estén fuera de la raíz, o bien para los números que se estén sumando o restando fuera de la raíz. Únicamente aplicará para lo que está dentro de la raíz, es decir, al radicando. Y así de esta forma podremos obtener el dominio de la función, ya que, este va a estar establecido por todos aquellos valores que se obtengan en la desigualdad. Esta función, así como las anteriores, puede presentar desfases. Comenzamos con el desfase horizontal. Este se va a dar cuando sumemos o restemos una cantidad al radicando. Por ejemplo, si sumamos una cantidad, esta función se va a desfasar a la izquierda. En cambio, si la restamos, la función se desfasará hacia la derecha. Por ejemplo, trabajemos a la función f de x igual a la raíz cuadrada de x. Al sumarle una cantidad a esta función, te puedes dar cuenta que se está desfasando hacia la izquierda, en una unidad que corresponde al número que se está sumando. Mientras que, si en lugar de sumarlo, ahora lo restamos, la función se estaría desfasando a la derecha. De igual manera, una unidad, ya que esto es lo que le estamos restando a la función. De igual manera, cambia el dominio, ya que, en este caso, el dominio de la función raíz cuadrada de x es desde cero hasta infinito, en donde el cero lleva corchete, lo que quiere decir que el cero sí se puede tocar. En cambio, si la función se desfasa de manera horizontal, su dominio cambiará dependiendo el desfase. En este caso, si se desfasa hacia la izquierda, el dominio sería de menos uno a infinito, donde menos uno corresponde al desfase. En cambio, si la función se desfasa a la derecha, en una unidad, ahora su dominio sería de uno a infinito. Te puedes dar cuenta que, para el desfase horizontal, el rango no está sufriendo ningún cambio. También tenemos desfases verticales. Este se va a presentar cuando sumemos o restemos una cantidad directamente a la raíz. En este caso, si sumamos una cantidad a la raíz, esta función se desfasa hacia arriba. En cambio, si la restamos, la función se va a desfasar hacia abajo. De igual manera, trabajamos a la función f de x igual a la raíz cuadrada de x. Te puedes dar cuenta que, si le sumamos una unidad a esta función, entonces presentaría un desfase vertical hacia arriba en una unidad. En cambio, si le restamos esta unidad a la raíz en la función, entonces esta se va a desfasar hacia abajo en una unidad. En este caso, el dominio no se ve afectado, ya que la función se está moviendo hacia arriba o hacia abajo. Ahora, lo que se va a ver afectado es el rango. En el primer caso, el rango para la función raíz cuadrada de x es de 0 a infinito. Pero, al momento de que se desfasa una unidad hacia arriba, ahora el rango queda de 1 a infinito, donde 1 corresponde al desfase vertical. En cambio, si la función se desfasa hacia abajo, el rango ahora va a ser de menos 1 a infinito, en donde menos 1 corresponde al desfase hacia abajo. Por último, la función raíz cuadrada se puede estirar o comprimir al multiplicar la raíz por un número que en este caso vamos a llamar k. Si el número k es mayor a 1, entonces la función se va a estirar. En cambio, si el número k está entre 0 y 1, esta función se va a comprimir. Así podemos ver en el ejemplo que, al trabajar la función raíz cuadrada de x, si ésta se multiplica por 2, entonces va a presentar un estiramiento, ya que se está multiplicando por un número mayor a 1. En cambio, si a esta misma función la multiplicamos por un número menor a 1, en este caso un medio, la función va a presentar una compresión. Con esto te puedes dar cuenta que, el dominio y el rango no van a cambiar al momento de que se estire o se comprima la función. No olvides darle like a nuestro video si te ha gustado. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales.